El Observatorio Ciudadano Independiente registra 316 casos sospechosos de COVID-19 en todo el país. El último reporte señala que los principales focos de contagio se dividen en los departamentos de Managua con 90 casos, Estelí, Masaya y Matagalpa con 26 casos cada uno. Este fin de semana documentó el caso de tres personas presuntamente contagiadas por COVID-19 en la ciudad de Tipitapa, que fueron extraídos de sus viviendas por el Ministerio de Salud y cuyos casos son omitidos en la versión oficial. Este observatorio, integrado por doctores de diversas especialidades, monitorea de manera independiente el comportamiento de la pandemia en Nicaragua a causa del secretismo y la negligencia estatal ante la emergencia. El Ministerio de Salud informó este domingo el caso número 13 de COVID-19 en Nicaragua. Se trata de un señor de 57 años que supuestamente tuvo contacto con personas de otras nacionalidades. Este lunes, el secretario general del MinSA, Carlos Sáenz, informó que se mantienen tres casos activos de coronavirus en el país, pero no informó cuántas pruebas de COVID-19 realiza a diario el MinSA. Tampoco informó cuántos casos sospechosos existen ni a cuántas personas les están dando seguimiento. Casos activos, tres. Personas, contacto en seguimiento, toda persona que lo amerite. No tenemos transmisión local comunitaria. Hasta el momento, tres personas han muerto por COVID-19 en Nicaragua. Sin embargo, en la última semana ha aumentado la denuncia de posibles casos de coronavirus que el gobierno se niega a reconocer. Nada está normal en Nicaragua. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó su preocupación por la falta de interés del gobierno en decretar medidas sanitarias y económicas ante la emergencia del coronavirus en Nicaragua. Cuánta falta de subsidio público. Cuánta falta de programas de exención fiscal. Cuánta falta de una cuarentena pública y oficial. ¿Para qué? Continuando a laborar en aquellas áreas esenciales, fundamentales y básicas para que el país pueda sostenerse. El prelado advirtió del agravamiento de la crisis sanitaria antecedida por la crisis política y económica causada por la represión oficial e hizo un llamado para hacer frente a la emergencia. La solución debe de ser integral, con una visión, visión de país integral, que parta en este momento de búsqueda de soluciones sanitarias, pero también y ciertamente sociales, económicas y políticas. 35 nicaragüenses continúan varados desde hace 29 días en el puerto de la Unión, en El Salvador, por la negativa del gobierno de Daniel Ortega de permitir su retorno al país. Oficialmente, las fronteras de Nicaragua continúan abiertas. Sin embargo, el régimen ha impedido la repatriación de nicaragüenses que se quedaron sin empleo en el exterior. Otros 48 nicaragüenses que fueron retenidos la semana pasada en el puesto fronterizo del Guasaule ingresaron al país por puntos ciegos ante la negativa oficial de permitirles ingresar legalmente. Gobiernos comunales indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua denunciaron este lunes el avance de colonos en la Reserva Indio Maíz en complicidad con instituciones estatales. Según los gobiernos locales, entre 30.000 y 40.000 hectáreas están siendo ocupadas por los colonos, el cual representa el 10% de toda la reserva. Además, informaron la quema de al menos 6.000 hectáreas de bosque en el último mes y denunciaron el involucramiento de instituciones del Estado en actividades comerciales dentro del área protegida, como extracción ilegal de madera, minería, cacería y compra ilegal de tierra. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele autorizó el uso de la fuerza letal de parte de las fuerzas de seguridad en contra de las pandillas en ese país. Tras el aumento de la violencia delictiva en la última semana, Bukele aseguró a través de un tuit que las pandillas en El Salvador están aprovechando la emergencia de la pandemia para cometer delitos y justificó el uso letal de la fuerza para la defensa propia o de la vida de los salvadoreños. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, les invitamos a ver la entrevista completa del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, quien habla sobre su primer año en el exilio, el impacto de la rebelión de abril dos años después, el último encuentro entre los obispos y el presidente Ortega en 2018 y el desafío de la reconstrucción de Nicaragua.